Evolución 2021, con Claudia Asunzolo Rivera, un espacio para ti, porque nuestra misión es la evolución humana, aquí en Pasión Radio, seduciendo tus sentidos. Hola Shanti, Shanti, soy Claudia Asunzolo Rivera, transmitiendo desde Querétaro, México, para Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Bienvenidos a Evolución 2021, el programa para hablar de espiritualidad. Y bueno, este es el último programa de mayo, mes en el que Radio Pasión estuvo festejando su segundo aniversario, dos años completitos de estar transmitiendo las 24 horas de los 365 días del año. Quiero felicitar a los directores y fundadores de Radio Pasión, que ellos son Paula Guzmán y Ricky Gómez, y también a todos mis compañeros conductores, a todos los miembros de esta hermosa familia de Radio Pasión. Y por supuesto, también gracias a ustedes, que hacen posible que esta transmisora de radio esté abriéndose un camino. Muchísimas gracias a todos ustedes por el privilegio que nos hacen al escucharnos, por el regalo de su atención y de su preferencia. Y bueno, les platico un poquito. La semana pasada tuve la gran oportunidad de entrevistar a el Lama, al maestro budista de la tradición tibetana Eduardo Herrera. Él es el director de Centro Himalaya. Estuvimos platicando sobre tanatología y budismo. Y después de esa entrevista, yo me quedé pensando que si vamos a seguir abordando temas que tengan relación con el budismo, como yo espero que sea, porque confieso que tengo una gran inclinación y una simpatía especial por esta filosofía, por esta forma de vida, porque me parece de veras un camino espiritual y un camino de paz muy hermoso, muy completo, muy comprometido, muy congruente. Y veo yo siempre que veo a personas que practican el budismo, veo serenidad, veo paz, veo alegría, veo sonrisas hermosas, veo lo mismo a nuestro invitado de hoy también, que ya ahorita se los voy a presentar. Y el budismo es una filosofía, una doctrina a la que en realidad todos nos podríamos acercar sin importar nuestra religión. Voy a ahorita platicaré con nuestro invitado de hoy de esto. Pero la verdad es que muchas personas tenemos ideas erróneas del budismo, pensamos que es una cosa para que vivan allá los monjes budistas a lo lejos, ¿no? Que es una cosa muy difícil, complicadita, así es. Pero por eso vamos a platicar de hoy de budismo, de reencarnación, karma y otros fundamentos del budismo, para que podamos tener como una mirada y una aproximación más clara. Y bueno, les voy a platicar quién es mi invitado del día de hoy. Él es Jorge García Montaño, también conocido con el nombre espiritual budista de Kalama Sadak. Y voy a hacer un paréntesis. Yo no sé si ustedes van notando que las personas que tienen un camino espiritual o que se han ido comprometiendo con esta búsqueda espiritual, en algún momento adaptan un nombre espiritual, ¿no? En enero en el segundo programa que tuvimos de transmisiones de evolución 2021, tuve el honor de que nos acompañara la maestra principal del Centro de Budismo Kadampa del estado de Querétaro. Y ella nos contaba que el nombre que actualmente tiene de Wen Kuan Chong es un nombre que ella adquiere a raíz de que se convierte en una monja budista. Tuve una escritora que nos habló en febrero de Cosmovisión. Y ella también dice, en algún momento dejé de vibrar con mi nombre y tuve la necesidad de hacerme de otro nombre con el que vibraba. Nos platicaba hace algunas semanas, también Natasha, cuando nos platicó de su experiencia de vida después de la vida, cómo al regresar ese ser de luz con el que se encontró le dio otro nombre también, ¿no? Y ya dejó de usar su nombre legal, terrestre, de David Noriega y se convirtió en David Natasha. Entonces, Jorge García Montaño también tiene su nombre espiritual, es Alhama Sadak. Y les voy a confesar, les voy a platicar que yo también tengo mi nombre espiritual y nunca me he animado a usarlo y creo que a lo mejor ya es tiempo de que lo haga. Pero bueno, vamos a empezar con el programa de hoy. Jorge, Jorge García Montaño estudió la licenciatura en Sociología y luego la Maestría de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y luego hizo el doctorado en Ciencias de la Población en el Colegio de México. Inició sus estudios de Budismo en 1996 con la lectura y el análisis de autores como el decimocuarto Dalai Lama y el maestro Thich Nhat Hanh, ambos maestros actuales, ¿no? El Lama Sadak se ha formado con varios maestros budistas occidentales y orientales. De hecho, él sigue asistiendo como alumnos y retiros. Copal, él sigue asistiendo a cursos y retiros como alumno con estos grandes maestros. Y bueno, a su vez, él imparte cursos y talleres desde hace 12 años. Es autor de ocho libros de temas budistas, como por ejemplo el libro que se llama Udama, de Editorial Pax, y es también coordinador de la Asociación de Budismo Libre. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, Kalama Sadak. Bienvenido a Evolución 2021. Muchas gracias a ti. Y Jorge, te comentaba hace ratito tanto de qué hablar. A ver, tienes un reto interesante porque nos tienes que enseñar mucho de budismo en poquito tiempo. Y pues hay que empezar por el principio. ¿Quién fue Buda? Sí, Buda para los budistas tiene dos definiciones que hay que tener muy claro para las personas que están iniciando o están contactando por primera vez con el budismo. Buda para nosotros es una persona, fue una persona que vivió hace 550 o 600 años antes de Cristo. Y podríamos decir que esa es la definición histórica que tenemos de Siddhartha Uttama, que fue la persona civil, podríamos decir que sí existió, un príncipe de uno de los cinco reinados de lo que hoy es la India. Y que a los 29 años decide tomar un camino espiritual. Te comento que en aquel entonces, si nos ubicamos en India, lo que es India hoy en día, que es Nepal, Bhutan y el norte de la India, era un territorio lleno de espiritualidad. Era un territorio donde existían escuelas, religiones, dioses, un poco como lo que es hoy todavía la India. Y Siddhartha Uttama nace en esa cultura, una cultura llena de espiritualidad, de miles y miles de personas buscando la iluminación, buscando poder elevarse su conciencia más allá del sufrimiento humano. Y ese es el contexto donde surge Siddhartha Uttama. Claro que históricamente Siddhartha Uttama logra su iluminación a los 35 años y él, a través de la iluminación, transforma radicalmente las concepciones religiosas de su época. Y las concepciones de meditación, las concepciones sobre qué es la vida, la vida, qué es el sufrimiento, qué es la felicidad. Y la segunda vertiente que llamamos Dabu Deita, que podemos decir que es la definición abstracta del Buda. Para nosotros, esta definición abstracta del Buda quiere decir cultivar compasión y sabiduría. Y partimos de que todas las personas, todos los seres sintientes tienen una naturaleza, le llamamos así, ese es nuestro concepto, todos tenemos una naturaleza de Buda. ¿Qué quiere decir que este concepto, segunda definición del Buda, quiere decir que todos tenemos algo, a veces muy escondidito y a veces sí muy manifiesto, algo de compasión y algo de sabiduría? Todos tenemos algo buenito. Algo. Aunque lo estimulemos muy bien. Sí, y a veces muy manifiesto, pero para nosotros, todos los seres sintientes, estoy excluyendo seres sintientes a todos los animales y a todos los espíritus, todos los seres sintientes tienen una cualidad Budaica. Esta cualidad Budaica, si no encuentran las condiciones correctas, pues no se desarrolla y nos volvemos personas malas, ladrones, nos volvemos explotadores, nos volvemos ansiosos, estresados, porque no conocemos nuestra verdadera naturaleza Budaica. Y cuando nosotros hablamos del camino espiritual, que tú decías en la presentación de este programa, exactamente lo que nosotros queremos decir con camino espiritual es cómo desarrollar y cultivar esa cualidad de compasión y sabiduría. Para nosotros en el budismo, el camino budista solamente es crear sistemas técnicas o métodos que nos permitan desarrollar, tanto interna y externamente, esas cualidades compasivas y de sabiduría. Y eso podríamos decir que es el Buda, un Buda histórico y un Buda como maestro espiritual. Ok, entonces entiendo Siddhartha, un ser real, un príncipe que encuentra un camino espiritual que desarrolla una serie de enseñanzas para alcanzar la Budaidad, que es como tú dices, este camino de iluminación. Así es. Que lo alcanza, por supuesto. Claro, claro. Y eso quiere decir que cualquiera lo puede alcanzar. Exactamente. La idea de que ya Siddhartha Gautama como Buda, cuando se ilumina a sus 35 años, a todas sus enseñanzas, que le llamamos por cierto los sutras, sutras se llaman las enseñanzas originales de Buda, parte, exactamente la idea que tú estás diciendo, Claudio, la idea de que cualquier persona tiene posibilidad de crecer espiritualmente para el logro de esa iluminación. Después quisiera hablar un poquito de qué es esto de iluminación, porque hay miles de malos entendidos con el concepto de la iluminación. Ok. Entonces, todos podemos potencialmente ser un Buda, nada más hay que echarle ganitas, ¿no? Sí, es que la idea, mira, la idea es, deje hablarte físicamente hablando. No todos los seres sintientes tenemos la cualidad Budaica. Esa cualidad Budaica no está manifiesta, está latente, le llamamos. Para volverla manifiesta, o sea, para que se manifieste en tu experiencia, en tu vida, en tu cotidianidad, en tu cuerpo, en tu mente, en tu palabra, en lo que haces, en lo que piensas, en lo que sientes, etcétera, para que se manifieste esa potencialidad. Tienes que tomar sistemas, tienes que tener métodos para ir cultivando, porque nosotros partimos que la cualidad Budaica, con los actos no virtuosos, con nuestra ignorancia y con nuestra egocentricidad, nuestro insinuamiento, hemos estado ocultando, hemos estado llenando de cosas muy feas, y hemos tapado esas cualidades. Entonces, necesitamos métodos y sistemas para ir destapando, le llamamos desintoxicando, nuestra mente, nuestra mente corazón, para de esa manera comenzar a contactar, conectarnos con ese mundo interno, que le llamamos Budaidad. Ok, este, oye, entonces, yo entiendo, yo entiendo, Calama, que, digamos que Siddhartha es el Buda, así con letras mayúsculas, pero hay otros Budas, ¿verdad? Yo he oído hablar del Buda de la misericordia, el Buda, porque son personas que han alcanzado ese estado de Budaidad, que también lo han logrado. A ver, no, ahí hay dos también, dos maneras de entender lo que estás diciendo. A ver, dime. Una, todos en términos teológicos, en términos filosóficos, todos los Budas que tú nombraste, Claudia, el Buda de la medicina, el Buda Maitreya, el Cherenzing, este, todos esos Budas son manifestaciones particulares del Buda general, que te hablé de la Budaidad, son manifestaciones. Por ejemplo, el agua, el agua líquida, ¿cómo se manifiesta? Pues a veces, si hay muchos fríos, se manifiesta en hielo, si hay mucho calor, se manifiesta en vapor, ¿no? Entonces, la Budaidad se manifiesta en varias cualidades budaicas. Lo entiendo. Y esos son los Budas. Pero no es que hay muchos Budas en esos temas. Hay un Buda que se manifiesta de varias maneras. Esa es una persona. Ahora, para nosotros, y para todas las escuelas budistas, realmente, sí hay muchos Budas. Entonces, hay personas que después de Siddhartha Dutamán se iluminaron. Azoka, Azanga, Sariputra, después vienen los grandes santos como Sonkapa, que han sido personas iluminadas. Y para nosotros, cuando una persona se ilumina, se dice que se hace un Buda. Que manifiesta, por fin, de manera integral, la Buda. Cuando tú manifiestas tu integridad compasiva y sabia en toda tu vida, en las 24 horas y en todo lo que haces, en cada segundo, te vuelves un Buda. De hecho, eso nos diferencia. Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que el audiente también nos comprenda. Tú imagínate, que no es lo mismo, pero es una manera de explicarte esto. Tú imagínate que los cristianos y los católicos tuvieran la idea de que, para ser un buen cristiano y para ser un buen católico, fueran Cristo. Se convirtieran en Cristo. Claro, por supuesto. No tendríamos esas dos religiones, unas cualidades y unas prácticas completamente diferentes a las que tenemos ahorita. Claro. En el budismo, los budistas queremos llegar a ser Budas. Ese es nuestro objetivo. Claro. Y para eso utilizamos muchas herramientas, muchas prácticas, mucho conocimiento, mucho sentimiento para lograrnos ser Budas. Fíjate que acabas de hacer algo bien interesante, Kalama, que a mí me gusta hacer mucho. A mí me gusta encontrar los puntos en común que las diferentes tradiciones espirituales van teniendo. Porque de repente parecieran muy diferentes, pero si las ve uno como más cuidadosamente, no lo son tanto, ¿no? A lo mejor en la forma, pero no en el fondo. Y es que yo creo que muchas veces no caemos en cuenta que en realidad Jesús se nos vino a invitar a ser como él. Nos vino a invitar a practicar todas esas virtudes, el amor, de la misericordia, del perdón, para ser como él. Entonces, sí, cuando uno tiene una creencia espiritual, pues la idea es sí parecerse o encaminarse a ser como ese ser, ¿no? Y fíjate que hiciste otra cosa que me llamó la atención, porque dices que son diferentes manifestaciones de la budeidad, la misericordia, la salud. Pues la Kabbalah también maneja estas diferentes manifestaciones de la divinidad, ¿no? Entonces, pues son cosas interesantes. Pero bueno, no me voy a meter a esos temas porque el chiste es aclarar y no confundir más. Lo que sí me parece muy importante es que nos digas, como lo comentaste hace ratito, ¿qué es esto de la iluminación? Sí, la iluminación tiene varias definiciones también, pero podemos dar una muy clara y muy entendible para cualquier persona. No necesita ser un especialista ni leer miles de libros para entender esto. La iluminación es una mente, es una mente para el budismo y la mente no es solamente el cerebro, la mente son las emociones, los sentimientos, los pensamientos, los recuerdos y las expectativas, es todo eso es mente. La iluminación es una mente completamente purificada de emociones negativas y de conceptos erróneos de la realidad. ¿Y de qué, perdón? Y de los conceptos erróneos de la realidad, las visiones erróneas que tenemos sobre la realidad. Yo pongo un ejemplo, porque nosotros en Budismo Libre, por cierto, nos dedicamos más a hacer retiros espirituales. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Haz de cuenta que tú llegas en la noche a tu casa, están todas las luces apagadas y es ya de noche. Y no ves nada cuando entras. Tú cuando entras a tu casa de la noche, lo primero que haces es prender la luz, ¿no? Prender el switch, prender el... para que se prendan las luces. Y cuando se prenden todas las luces, tú abres bien tus ojos y ves perfectamente bien cómo es tu casa adentro de tu casa. ¿Verdad? ¿Sabes dónde está el mueble? ¿Dónde está la mesa? ¿Dónde dejas el florero? ¿Dónde dejas las llaves de tu carro? Eso es la iluminación. Hemos vivido por años y por vidas y vidas en la oscuridad. ¿Qué es esa oscuridad? La oscuridad es la oscuridad de la ignorancia, la oscuridad de la egocentricidad, la oscuridad de nuestras maneras completamente erróneas de entender la realidad. Y lo que nos enseña el Buda en sus diferentes sutras, en sus diferentes técnicas, tanto enseñanzas como de meditación, es prender la luz. Es cómo deshacernos de las emociones negativas, cómo deshacernos de nuestra egocentricidad y cómo deshacernos de nuestras visiones incorrectas. Es prender la luz. Y una mente iluminada es eso. O sea, el concepto es correcto. Es el concepto Bodhi. Buda, el concepto Buda no es un nombre personal. Esto es importante para lo que decíamos al principio. Buda es adjetivo. Buda es el despierto. Ok. Está completamente despierto. Ya no se engaña con nada. Ya todo le entiende perfectamente bien. ¿Con qué nos engañamos? Nos engañamos con muchas ilusiones, con muchos pensamientos, con muchas emociones, con muchas percepciones completamente equivocadas de la realidad. Porque dijiste, con una mente libre de concepciones erradas de la realidad. ¿Cuál puede ser una concepción errada de la realidad? Para la filosofía budista tenemos tres errores de percepción mayúsculas. Ok. Buscamos permanencia, donde hay pura impermanencia. Ok. Buscamos satisfacción, donde hay pura insatisfacción. Ok. Y buscamos sustancialidad, donde hay pura insustancialidad. A estas tres cosas le llamamos las tres visiones erróneas de la realidad. Hay otras más, pero eso se las ha importado. Te voy a poner un ejemplo sobre la realidad. ¿Cómo buscamos nosotros, todos nosotros sabemos, intuitivamente por lo menos, que todo es impermanente. Ok. Que todo es inestable. Ok. Que todo es inseguro. Ok. Lo sabemos. Porque lo vivimos a diario, como todo está cambiando. Nuestra casa, nuestro cuerpo, nuestros amigos se mueren, nuestros familiares se van, hay accidentes, todo se está desgastando, tu televisión que compraste hace dos años ya no sirve. Ajá. O sea, todo está cambiando, pero somos muy tercos por nuestra infancia. Y creemos, muy inconscientemente, que hay cosas que sí son permanentes. Por ejemplo, agarrarnos de una pared, agarrarnos del dinero, agarrarnos de nuestra familia, agarrarnos de una religión, incluyendo el budismo, para que sea algo permanente y nos dé seguridad y estabilidad en la vida. Eso es una visión completamente equivocada. Ok. Es la resistencia al cambio. La resistencia no nomás al cambio. La resistencia a no entender cómo los fenómenos funcionan en este mundo samsárico que vivimos. Ajá. No solamente nos resistimos, sino que nos obsesionamos, que es lo que el Buda dice, que produce mucho sufrimiento esto, la obsesión de ver cumplidos nuestros deseos para que esos deseos se vuelvan una satisfacción permanente. Y a veces dicen, esta es mi pareja que ahora sí me va a hacer feliz. Si tengo este trabajo, ahora sí voy a ser feliz. Si tengo este dinero, ahora sí voy a estar tranquilo. Si me compro esta casa, ahora sí la voy a hacer muy bien en mi vida. Y pues ve lo que pasa, ¿no? Ok. Es este, querer que las cosas... No aceptar las cosas como son, sino querer que a fuerza sean como yo quiero que sean. Exactamente. ¿Y cómo quieres que sean las cosas? Pues que sean permanentes, que sean satisfactorias y que sean muy sustanciales, muy sólidas, muy reales. Es lo que queremos. Y este... Me vienen un montón de preguntas que no sé ni por dónde empezar. Por el principio. ¿Sabes por dónde voy a empezar? Vamos a poner un mantra. Dos, tres minutos nada más porque yo sé que muchas de las personas que nos hacen el favor de regalarnos su atención no están familiarizados todavía con esto. Y si les ponemos mucho rato, pues a lo mejor se me duermen, se me aburren. Y además nosotros tenemos mucho que platicar, ¿no? Pero sí me parece importante poner estos mantras. Adelante. Y invito a la gente, a quienes los escuchen, pues aprovechen para hacer una mini meditación. Cierren sus ojos, respiren, relájense y disfruten de este mantra, que es un mantra de purificación de la tradición del budismo Kadampa. Lo escuchamos tres minutitos y regresamos. Y te cuento, te cuento, Kalama, que lo van a escuchar las personas que nos sintonicen en www.radiopasion.us.com Radio Pasión con doble S, nosotros aquí en el Zoom, aquí en el YouTube, no lo vamos a escuchar, ¿no? Pero bueno, las personas que nos oigan en radio, sí, pero hacemos de cuenta que regresamos y que regresamos y que ya estoy aquí de regreso, estoy platicando con Kalama Sadak, él es coordinador de la Asociación Budismo Libre. Y estamos platicando sobre las bases, sobre los fundamentos del budismo. Y me parece muy importante hablar de algo que yo sé que la gente lee, le da mucha inquietud, y es el tema de la reencarnación del karma, comentabas hace ratito del samsara, no dije este mundo samsárico. ¿Qué son estas cosas, estos conceptos? Bueno, son conceptos muy complicados, Claudia, para exponerlos así. ¡Ay, yo sé! ¡Te dije que tenías un gran reto! Sí, pero vamos a tratar de hacerlo muy claro. Karma es un concepto sánscrito que quiere decir acción, es todo lo que quiere decir karma. Y de la época del Buda, te comentaba, creo que antes de entrar al programa, ya existían estos conceptos que se usan mucho en el budismo, ya existían en la cultura, podríamos decir India, que no era India entonces, pues, ¿no? Pero en la cultura, podríamos decir, de la hoy nombrada India, existía el concepto de iluminación, el concepto de meditación, el concepto de samatha, el concepto de samsara, el concepto de nirvana, incluyendo este... Y uno de los conceptos que todavía hoy en día son pilares en la mayoría de las religiones en la India, es el karma. Karma quiere decir vivir las consecuencias de tus acciones, no le dan más complicaciones. Todas nuestras acciones significativas tienen su resultado. Esa es karma. No, no es más complicado más que decir... Pero no todas tus acciones producen karma. Solamente producen karma aquellas acciones que son significativas para tu vida. ¿Cuáles son las acciones que son significativas para nuestra vida? Pues, aquellas que producen sufrimiento y aquellas que producen felicidad. Claro. ¿Qué es el karma? Pues, es muy sencillo en estos términos. Acciones bondadosas, acciones virtuosas, producen la base de la felicidad. Acciones no virtuosas, acciones torpes, producen las bases del sufrimiento. Al primero le llamamos karma positivo y al segundo le llamamos karma negativo. ¿Es correcto decir dharma o no? Para el karma positivo. No, pero a ver, dharma es otro concepto. Ah, ok. Dharma quiere decir nada. Esa es del Buda. Ok, entonces no he dicho nada. Ok. Ok, eso es el karma, la reencarnación. Mira, nosotros no hablamos de reencarnación. Ok. Reencarnación quiere decir que algo, que un alma, que algo que es fijo, permanente y eterno en otros, va de cuerpo en cuerpo. No, pero en el budismo, una de las cosas que cambia el Buda, Siddhartha Gautama, el Buda, es precisamente este concepto. Nosotros hablamos de renacimiento. Ok. ¿Qué es lo que renace? También en muy pocas palabras. Cuando nosotros hablamos de renacimiento, te voy a dar un ejemplo muy sencillo y ahorita te lo defino. Tú, cada vez que te vas a dormir, cada 16, 18 horas, que nos vamos a dormir, prácticamente es una metáfora muy realista de cómo nos vamos a morir. O te duermes, prácticamente, podemos decir, en términos teológicos, o te mueres. ¿Qué es la muerte? Pues dejas de oír, dejas de ver, dejas de, 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 ¿cómo se llama? De... Tener el sentido de los factos, este, consciente. Dejas de gustar, dejas de sentir, ¿no? Pero si sigues pensando, ¿no? Porque la mente sigue con lo que llamamos sueño. Y amaneces. Cuando tú amaneces, eso es, podríamos llamar a nosotros, el renacimiento. Renaces cada día después de dormir. Bueno, en el budismo decimos que nosotros, además de renacer cada 24 horas, renacemos en muchas vidas. ¿Qué es lo que renace? Renace lo que llamamos nosotros la mente última. La mente de luz clara, le llama el Dalai Lama. Renace la predisposición es, no renaces tú, porque esa es la reencarnación. Renace, no renace nuestro yo, nuestra personalidad. Renace lo que llamamos nosotros el continuo mental, que viene agregado con ciertas predisposiciones o tendencias, dependiendo de que existe en esta vida. Por ejemplo, si tú en esta vida fuiste una persona noble, una persona muy caballerosa, una persona muy sana, podríamos decir en términos espirituales y emocionales, pues lo más probable es que tengas un muy buen renacimiento. Ok. Es decir, que ese continuo mental, que no eres tú, sino tu continuo mental, pues busque una vida más o menos parecida a lo que conoces. Ok. ¿No? Es, se llama, es, se llama renacimiento por karma. Ok. Todos nosotros, yo les pongo un ejemplo también muy, muy literal a las personas que van a nuestros retiros, les digo, a ver, si te vas una noche de fiesta y te tomas 30 cervezas, ¿cómo vas a amanecer? Claro. ¿Cómo amaneces? Pues amaneces crudo, todo apestoso, todo sucio. Bueno, ese es el karma. Tú amaneces a como te has portado tu día anterior. Ok. ¿Cómo amaneces? Pues pregúntate cómo te vas a dormir. Claro. ¿Cómo renaces? Pues pregúntame qué has hecho en esta vida. Claro. Si en esta vida uno es ladrón y te acostumbraste a robar y robar es un acto para ti muy normal y robas todo el día y andas buscando a ver dónde meterte, a qué casas, a qué carros robar, etc. Lo más probable es que renazcas en otro medio muy parecido a una familia de ladrones. Tú renaces a como te has comportado en tu vida pasada. Tú renaces cada 24 horas a como te ha ido el día anterior. Claro. 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 Nuestra vida es, 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 es. O sea, las consecuencias de nuestros actos se están manifestando todo el tiempo. Y no más que eso, como te dicen, las consecuencias de nuestros actos. Punto. Nosotros lo que decimos es muy sencillo. Tú estás ahorita viviendo las consecuencias de tu pasado. Claro. Y tú vas a vivir el futuro dependiendo de tus acciones en el presente. Cosechas lo que siembras, no hay más. Sí, más o menos es eso. Pero si hay más, es mucho más complicado que eso. Bueno. Hay que entender que son predisposibles, no son destinos. El karma no es un destino. Ok. No es un castigo tampoco. Eso es que tengo muy claro. No es una fuerza divina. Ajá. El karma es una lógica de nuestras acciones. Que por cierto, para el budismo tenemos tres áreas de acciones. Acción mental, acción de las palabras y acción del cuerpo. Ok. Cuando son significativas, ¿qué quiere decir? Acciones significativas, que son importantes. Es cuando se forman las consecuencias del karma. Ok. O sea, mis pensamientos también son importantes. No nada más lo que hago. Muy importantes. Tus pensamientos forman karma. Por ejemplo, cuando tenemos un pensamiento obsesivo o neurótico, que le llamamos nosotros, ese es un karma. Tú empiezas a pensar, ya me cayó muy mal, me cayó muy mal, me cae muy mal. Y amaneces y me cae mal, mal. Y sigues días, y a veces semanas, y a veces meses, a veces años. Con un pensamiento, con un pensamiento que me cae mal, me cae mal, me cae mal, lo odio, lo odio. Pues va formando un karma de pensamiento, ¿ah? Que cuando te aparece la idea de esa persona, tu karma mental aparece odiando a esa persona. Oye, entonces, los armoniosos tienen que hacer nuestros actos, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Claro. Los tres. Claro. Le llamamos las tres canchas del karma. Ok. Mente, palabra y cuerpo. Ok. Mente, palabra y cuerpo. Ok. ¿Y el samsara? El samsara, nosotros hablamos, el Siddhartha, el Uttama, el Buda, habló mucho del samsara. El samsara es un poco sástrico también, que también te lo voy a tratar de simplificar y ya está. Yo te dije, yo te dije, Calama, ahí te van los retos. A ver cómo le haces para explicar cosas que son muy complejas, muy profundas, en un tiempo chiquito y de forma muy fácil. Te lo estoy poniendo dura, yo sé que sí. Samsara es un concepto sánscrito que quiere decir círculo y quiere decir, también tiene dos grandes definiciones, círculo y quiere decir estar perdido, vagancia. Ahora, samsara y nirvana, que es su contrario, son estados mentales, estados de nuestro mundo, no existen fuera de nosotros, existen dentro de nosotros. ¿Qué es samsara? Samsara quiere decir tener una mente de vagancia, que está constantemente divagando. Una mente de pensamientos caóticos, de emociones contradictorias, de emociones a veces sin sustentos, ilógicas. Samsara quiere decir vivir en el caos interno, en el caos espiritual. Y también, en los retiros que hacemos, pongo mucho este ejemplo, porque yo lo viví personalmente. Cuando uno es joven, y seguro hay un auditorio aquí que es joven, y otros que tienen hijos jóvenes, van a entender muy bien el samsara. Ahora, decíamos, cuando salíamos con nuestros amigos o amigas, decíamos, te decía tu padre o tu madre, ¿a dónde vas hijo? ¿a dónde vas hija? Y tú lo que necesitabas, no sé, mis amigos y amigas vienen por mí, vamos a ver, a ver qué hacemos. Y tus papás te decían, pero dime, ¿dónde vas a estar? No sé, vamos a salir y vamos a ver, vamos a ver a quién vemos, dónde nos quedamos. Bueno, ese es el samsara. Es una mente que divaga, de vagancia, que no sabe ni dónde está, ni lo que le está pasando, ni lo que está haciendo. Que está comiendo a las tres de la tarde y está pensando qué va a hacer a las nueve de la noche. Que le llega a las nueve de la noche y está pensando qué va a hacer, cómo le va a cobrar el dinero al compadre o a la comadre que le prestó. Es una mente que no está en la presencia de la vida, sino que está completamente divagando. Es lo que llamamos nosotros los pensamientos samsáricos, las emociones samsáricas, el estado mental samsárico. Están perdidos en los sueños y en las ilusiones. Ok. Ok. Eso es el samsara. Interesante. Sí, eso es el samsara. ¿Qué más te pregunto? ¿Yo te sigo echando preguntas? Sí, adelante, adelante. Las cuatro nobles verdades. ¿Qué tienen las cuatro nobles verdades? ¿Qué son? Bueno, es muy importante, rápidamente también te lo comento, para las personas de tu auditorio que están conectando con el budismo. No hay un budismo. El concepto de budismo está muy mal dicho. No hay un budismo. En lo que llamamos el budadharma, que así se debe de nombrar esto, el budadharma está hecho de tres grandes budismos. Están los terabadistas, están los mahayanas, y están los barajanas. Terabadistas quiere decir la escuela de los viejos, mahayana quiere decir el gran camino, y bagrayana quiere decir el camino del diamante. Ok. Todas esas grandes escuelas, tres que están divididas en muchas otras subescuelas, todo lo que se puede llamar el budadharma se basa en las cuatro nobles verdades. El buda Siddhartha Uttama se iluminó a los 35 años, bajo lo que hoy es Bodh Gaya, que es donde está el árbol donde él se iluminó. Y lo primero que él entiende, con lo que él primero enseña a sus primeros discípulos, es estas famosas cuatro nobles, porque entiendes esto. Toda la espiritualidad, desde mucho antes del buda, se ha dedicado a liberarnos del sufrimiento. Nadie quiere sufrir y todos queremos ser felices. Y esa es la verdad, la verdad muy burda, muy directa. Nadie le gusta sufrir y todos queremos ser felices. Y no está hablando más de los seres humanos, está hablando de todos los seres sintientes. Claro. Y el buda, desde los 29 a los 35 años, el buda Siddhartha Uttama, estaba buscando eso, estaba buscando cómo salir del sufrimiento a través del método que le llamamos de iluminación. Y lo que encuentra el buda, cuando se ilumina a sus 35 años, son estas cuatro nobles. ¿Qué encuentra? Que encuentra que la mayoría de nuestra experiencia humana está identificada con el sufrimiento, que le llamamos dukkha, por cierto. Nunca dijo el buda, porque esta es una mala interpretación también, que todo es sufrimiento. No, nunca dijo eso. Lo único que, y dígame, ¿quién no puede decir esto? La mayoría de nuestras experiencias cotidianas están llenas de sufrimiento. Y si se te hace muy trágico el concepto de sufrimiento, quita el concepto de sufrimiento y pone el concepto de insatisfacción, de malestar. ¿Estamos llenos de malestar? ¿Cómo? A las 3 y a las 8 ya quieres cenar, estás acostado y te levantas, te levantas y te cansaste y quieres acostarte. Te bañas y a las 20, 25, te vuelves añar que ya te sientes sucio, estás cansado, te acuestas, ya te cansaste de estar descansando y te levantas. Nuestras manos, nuestras cabezas, estamos sentados, estamos parados, estamos pensando una cosa y después queremos pensar otra, sentimos uno, sentimos dos. Todo, toda nuestra experiencia en el samsara está dominada, no es que sea total, no es que la vida sea sufrimiento, sino que la vida en su mayoría es malestar. Esta es la primera. Después, la segunda noble verdad dice, es que ese malestar tiene causas. Ok. ¿Cuáles son las causas que nos hacen ese malestar? Pues el Buda a través de su iluminación y a través de muchos sutras nos explica que hay tres causas, no las voy a, porque no hay tiempo, no se las voy a exponer. La primera causa le llamamos el andar persiguiendo los deseos neuróticos. Tampoco el Buda dijo que todos los deseos producen sufrimiento, porque en Occidente hay mucha esa confusión. Ay no, los budistas no deben desdesear, no, no, todos los deseos producen sufrimiento y son malos, no, 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 no. No, solamente el Buda dijo, los deseos neuróticos, es decir, los deseos ansiosos y obsesivos y repetitivos, aferrados y de apego, son los que producen sufrimiento. Segunda causa del sufrimiento, la ignorancia, que lo platicamos ya al principio de esta plática. Ignorar, andar buscando permanencia donde hay impermanencia, andar buscando insatisfacción donde hay pura insatisfacción, y andar buscando esencias donde hay puro vacío. Y la tercera, que es muy interesante para los occidentales, es creer que existe nosotros, esto te va a escuchar un poco paradigmático, incómodo quizá, creer que en nosotros hay un ser, hay un yo, hay un alma, que es fija, permanente, eterna, y que el que, y esa alma, ser, o divinidad interna es lo más importante que tenemos, que es permanente, es sólida, es real, es fija. Ese es otro engaño que el Buda rompe con todas las tradiciones de aquel entonces, cuando dice, no, no hay atman, por así se llama, hay anatman, no hay alma, no hay algo fijo, no hay un ser, el andar buscando ese ser, el creer que es un yo, el creer que hay un ego, es lo que nos hace sufrir mucho, porque uno sufre mucho cuando busca una cosa y nunca la encuentra. Esas son las tres causas. Causas, la primera, los deseos neuróticos, la segunda, la ignorancia, y la tercera, la que creer que existe un yo o un ego. Tercera noble verdad, ok, aceptamos que vivimos una vida samsárica de mucha malestar, de mucha insatisfacción, ok, podemos de una u otra manera con la práctica, la reflexión, la meditación, aceptar que, este, de estas tres causas de sufrimiento, la tercera noble verdad, el Buda, ya viene así, podemos decirlo, el Buda optimista, te dice, tú puedes eliminar esas causas, le llamamos Niroda, Niroda quiere decir, te puedes liberar de esa, te puedes liberar de esos deseos ansiosos y neuróticos y neuróticos y egocéntricos, sí te puedes liberar de esa, te puedes liberar de ese yo, de esa egocentricidad, de ese ensimismamiento a través de la compasión. Ok. Pero dice, ok, sí puedo liberarme, y viene la cuarta noble verdad, pero necesito una terapia, necesito un camino, la cuarta noble verdad se llama el noble óctuple camino, es decir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te lo expreso rápidamente, el noble óctuple camino. ¿Qué se expresa precisamente? No, no, no tengo aquí, pero si, lo más seguro es que muchos de tu auditorio conozcan la rueda, porque tiene ocho radios, esa es la reflexión del noble óctuple camino, que quiere decir, tener una visión correcta, tener pensamientos correctos, tener palabras correctas, tener acciones correctas, tener un modo de vida correcto, tener una energía correcta, tener una sámata, tener calma mental y tener vipa sana, es decir, una buena capacidad, analítica y de comprensión de las cosas. Y eso son las cuatro noble verdad. Todas las escuelas, esto es muy importante, todas las escuelas, terabadistas, mahayanas, bagrayanas, el zen de Japón y Corea, el chan de China, todas las escuelas budistas, manejan las cuatro nobles verdades como los principios. Todas, ahí sí, todas son compatibles, todas son común a esas cuatro nobles verdades. Es la enseñanza más sustantiva de todos los budistas. Ok, perfecto. Kalama Sadak, vamos a escuchar un mantra. Vamos a escuchar el OM. ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. Vamos a escuchar el mantra OM. El OM es una letra sánscrita. Tú me corriges si digo algo mal, ¿vale? Es una letra sánscrito. Bueno, es el idioma antiguo de la India y que es muy importante en las religiones orientales, como el budismo, como el hinduismo, porque se refiere al sonido primordial, al sonido que da origen a todas las cosas, al sonido por el cual se formaron todas las cosas. Y fíjate que, bueno, volviendo a esto de que a mí me gusta como comparar y encontrar los puntos en común de las tradiciones espirituales antiguas, finalmente todo empieza con un sonido, ¿no? En el caso del hinduismo y del budismo, pues con el OM, ¿no? Pero en las religiones judaicas, en las religiones abránicas, perdón, como el budismo, el judaísmo, el cristianismo, el catolicismo, pues empieza con una palabra, con el verbo, ¿no? Empieza con el, y Dios dijo. Entonces, finalmente todo empieza con una vibración de sonido. Así es, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿perdón? Sí, es correcto. Es correcto. Vamos a escuchar entonces el mantra OM, igual, dos, tres minutitos nada más. Y vamos a regresar para la recta final del programa. Y para que lo vayas pensando, Salama, te voy a decir para la siguiente parte del programa lo que vamos a hacer. El mensaje que tú nos quieras dar. Tendrás unos ocho minutitos para que tú nos platiques lo que tú nos quieras platicar sobre el budismo, sobre tu experiencia de cómo llegaste al budismo, o sobre lo que crees que el budismo nos pueda decir el día de hoy a las personas. Porque finalmente, si soy católica o si soy de cualquier religión, me puedo acercar al budismo, ¿verdad que sí? Sí, claro. Como una práctica de paz, de precisamente de eliminar lo que tú decías, la ignorancia, el deseo neurótico, ¿no? Y podemos seguir manteniendo nuestras creencias religiosas a las que pertenezcamos. Entonces, ¿qué nos puede aportar, qué nos puede decir hoy el budismo? Lo que puedas tener a platicar, ahorita que regresemos. Bueno, muy bien, perfecto. Vale, vale. Entonces, vamos a escuchar este mantra y regresamos. Y te voy a hacer trampa, no te voy a dejar pensar mucho tiempo, porque igual que hace ratito, lo van a escuchar quienes nos sintonizan en www.radiopasion.us, no, radiopasion.us.com, pasión con doble s, aquí no. Entonces, ¿hacemos de cuenta que regresamos? ¿Sí? ¿Ya pensaste? Bueno. Entonces, estamos aquí de regreso. Soy Claudia Sonsoro Rivera, esto es Revolución 2021, y estoy hablando con el maestro, con el maestro Kalama Sadak, sobre budismo. Y yo le comentaba que me gustaría que lo que queda de programa, él nos dé un mensaje libre. Entonces, maestro Kalama Sadak, cuéntanos. Bueno, Kalama, pues de nuevo, muchas gracias por invitarme a tu programa, qué interesantes propuestas están haciendo. Muchas gracias. Y también, pues, invitar a todo tu auditorio a que nos visiten a nuestra página. Nuestra página es www.budismolibre.org. Sí les conviene visitar nuestra página, porque tenemos ahí varias ligas que quiero comentarles rápidamente. Tenemos más de 300 libros budistas en PDF y en Word, todos gratuitos. Hemos hecho por años una recolección de sutras y sastras, que también pueden encontrar ahí. Pueden encontrar prácticamente una biblioteca. Y ahí también están nuestros eventos, tantos eventos que hacemos en línea, online. Y ya próximamente vamos a iniciar, si la situación sanitaria nos permite, vamos a iniciar en México, fundamentalmente ya actividades presenciales. ¿Qué podemos decir, Claudia, sobre el budismo? Miren, muchas personas pueden criticarnos a los budistas, porque decir que es una filosofía externa, que no nos pertenece, lo cual me parece muy poco fundamentado, porque también la filosofía o las religiones católicas y cristianas, pues, tampoco nos pertenecen a nuestro mundo indígena. Y no es por ahí. Yo creo que el budismo es un sistema de vida muy pertinente para nuestra época actual. Es impresionante cuando uno lee, no solamente al Buda, sino a los grandes maestros que tú habías nombrado al principio, como el Dalai Lama, Tishnahan, otros tantos como Lama Sopar Rinpoche, que es uno de los Lamas más representativos de nuestra época, y otros Lamas, tanto tibetanos como no tibetanos. Es muy importante porque el discurso, la práctica, el budismo está, o los budismos, o el Buda Dharma, para hablar bien, está enfocado a liberarnos del sufrimiento. Y está enfocado en lo que podríamos decir nosotros, en purificar nuestro mundo interno, en detoxicarnos de nuestros sentimientos, emociones, pensamientos y acciones. Por eso es tan actual, porque todos sabemos que estamos viviendo, hoy no se diga, una época de mucha decadencia. Vivimos una época de falta de valores, de un nivel de violencia increíble, de una expansión de la enfermedad, como lo hemos vivido todo el año pasado y este año, con la pandemia, las muertes, los enfermos, los efectos secundarios del coronavirus, personas mal de su corazón, personas que fueron afectadas del cerebro, miles y millones de personas sufriendo estas enfermedades. Y realmente estamos en una decadencia de época. Que el budismo tibetano, por cierto, ya lo venía diciendo desde el siglo XVI, XVII. Entonces, ¿qué es el budismo? Se lo voy a poner rápidamente, tengo que ocho minutos, siete, cinco minutitos. El budismo es una estructura, tanto teórica como práctica. Y a eso le podemos decir praxis. Praxis quiere decir cuando fusionamos teoría y práctica. Esta praxis está conformada del Budadharma en un edificio de tres pisos. Te lo voy a poner así para que todos tus auditores lo puedan entender. Y le voy a explicar muy rápidamente lo que es el Budadharma. Es un edificio, imagínense que es un edificio de tres pisos. El primer piso o la planta baja, como dependiendo de sus países, a veces se llama primer piso, a veces se llama planta baja. El primer piso, el primer piso, vamos a suponer, el primer piso, es el piso que nosotros llamamos la psicología budista. Que la trabajan principalmente la escuela terabadista. Es el operar, entender, comprender los factores mentales de nuestra experiencia emocional y de nuestra experiencia intelectual. Que es el odio, que es la ira, que es la envidia, que son los celos, que es el orgullo. Y que es el amor, que es la compasión, que es la ternura, que es la paciencia, que es la determinación, que es la voluntad. Es el primer piso. Hay un piso que le llamamos nosotros terabadista, que está especializado en la psicología budista. Terabadista quiere decir los antiguos. Después hay un segundo piso, o un segundo nivel, tanto histórico como metodológico, que le llamamos Mahayanas, el gran camino. Que es la filosofía budista. Es la manera en que el budismo nos propone tratar el contexto social, el contexto de los demás. Y el Mahayana está concentrado básicamente en la compasión y el amor. En lo que llamamos nosotros los cuatro incondensurables. Amor, compasión, gozo y equanimidad. Que en sástricos se llaman Meta, Karuna, Mudita y Upeksha. ¿Y qué son entonces? Amor. Amor, compasión, gozo y equanimidad. Gozo y equanimidad. Es la percepción, es la visión filosófica del Budadharma. Que está muy bien concentrado, muy bien representado en este segundo piso del Mahayana. Estoy hablando occidentalmente, para que podamos entender. Sí, sí, sí. El tercer piso, el tercer piso, es el piso Vakrayana. Es el piso del camino del diamante. Que muchos de ustedes, de tu auditorio, lo conocen a veces como el Tantra. El Tantra budista estoy hablando. Que es el piso religioso, podríamos decir. Entre comillas religioso, pero sí. Es donde están dioses, semidioses. Es donde están las divinidades. Es donde presentamos la unidad del ser con todo lo que es la vida, la existencia, el cosmos. Entonces podemos decir que el budismo es un sistema integrado, integral, entre psicología, filosofía y religión. Que se representan por el Karabada, los Mahayanas y los Vakrayanas. Ok. Y para nosotros, lo que tú decías, me parece importante, Claudia, que tu auditorio lo tenga muy claro. Para practicar el budismo es la única religión o la única psicología o la única filosofía que tú la puedes practicar sin serlo. No es necesario ser budista para practicar en Buda, el budismo. Porque nosotros no somos teístas. No partimos de un principio ni de un final, sino que partimos que los métodos que Buda Siddhartha Gautama nos enseñó son métodos genéricos y que son válidos para cualquier ser sintiente que tenga un mínimo de posibilidad de conciencia y de percatación para su desarrollo espiritual. Ahora, el Buda Dharma... Buda nos dijo que esos temas no ayudan para la liberación del sufrimiento, que es lo que no. El tema de Dios, el tema de qué pasa después de morirse, y el tema de... son tres. Y el tema... este... ¿qué de morirse? Ay, me falta uno. El tema de Dios, el tema de qué pasa al morirse... Pero ya no me acuerdo del otro. Pero lo llamamos el silencio del Buda. Te voy a contar una historia rápidamente que es una... es un sutra muy bello. Un día estaba Siddhartha, el Buda, sentado con Ananda. Ananda fue... es el... Gracias a Ananda, es el discípulo principal de Siddhartha Gautama, el Buda. Tenemos las enseñanzas del Buda. Es un cuate que se aprendió a toda la... de memoria. Ananda, se llama. Y una vez estaban los dos ahí, pues me imagino sentados, platicando, muy relajados. Y llegó una persona muy desesperada. Y le dijo a Buda, al Buda histórico, le dijo, Buda, Buda, ¿verdad que sí existe Dios? ¿Verdad que sí existe Dios? Tú dímelo, porque necesito que me lo digas, que me... Y el Buda se le quedó viendo y dijo, sí, sí, sí existe hermano, sí existe Dios. Y de pura casualidad, esa misma tarde, llega otro cuate. Y le dice, ¿verdad Buda que Dios no existe? No puede existir porque nuestra mente es continua y... Y no hay un principio creador, sino que hay karma, que no sé qué. Y el Buda se le quedó viendo. Sí hermano, le dice, no existe Dios. Y entonces Ananda así, y como tú estás ahorita con la expresión así... ¿Qué onda? ¿Ponte de acuerdo? ¿Cómo le dices a uno que sí? Y le dice... Le dice, ¿y ponte de acuerdo Buda? ¿Qué onda? Y le dice, Ananda, si se está de onda, oye... ¿Qué onda con tu vida? Y entonces se le queda viendo el Buda a Ananda. Le dice, mira Ananda, si una persona va a ser feliz y puede liberarse del sufrimiento creyendo en Dios, ¿qué lo haga? Si otra persona va a ser feliz y va a liberarse del sufrimiento no creyendo en Dios, pues que no le cree. Y entonces por eso el tema de Dios no es que no sea importante, ¿eh? Quiero aclarar, claro que es muy importante. Pero no entra en el campus de la práctica budista porque no es una herramienta que Siddhartha Gautama haya considerado como muy importante para la liberación del sufrimiento. Si no es un orgullo. Como que lo del budismo es, ¿qué haces tú para liberarte del dolor? Sí, exacto. ¿Qué puedes hacer tú con los demás, no? Si no es que esperas que yo sí creo en un ser supremo, no soy propiamente católica, estoy convencida de la existencia de un ser supremo, pero bueno, la onda del budismo es no que va a ser un ser supremo por ti, sino que haces tú por ti. Y por los demás. Y por los demás, ¿no? Ok, o sea, sí, o sea, la bolita es acá. No, la bolita no es acá, la bolita eres tú. Sí, eres tú, o sea, la bolita está en tu cancha. Tú, para ti, si para ti, nosotros somos los únicos responsables de nuestro sufrimiento. Pero también somos los únicos responsables de nuestra felicidad. Repíteme eso. No hay factores eternos que determinen tu felicidad y no hay factores eternos que determinen tu sufrimiento. Lo que dijiste, somos los únicos responsables de nuestro sufrimiento y somos los únicos responsables de nuestra felicidad. Así es, exacto. Por eso hay que entender, y esto también lo aclaro a tu audiencia, que el budismo no es para todos. O sea, si tú crees y estás convencido que el sufrimiento viene porque tu ex marido te puso cuernos, porque tu familia te maltrató, y que, bueno, pues quédate ahí, vete a psicoanálisis, vete a las terapias del niño interior, vete a constelaciones familiares. Entonces, el budismo es básicamente autorresponsabilizarte completa y absolutamente de tus tragedias, pero también de tus alegrías. Claro, eso es muy importante. Claro, hay personas que nos dañan y hay personas que nos ayudan, pero para nosotros son simplemente condiciones externas. Entonces, al final te cuentas, tú eres la que define si eres feliz o eres infeliz según la manera en que interactúas con esas condiciones. Sí, es como eso. Si tú interactúas, déjame terminar con esto ya. Si tú interactúas con esas condiciones, con una mente de deseo, con una mente neurótica, con una mente egocéntrica, con una mente de ignorancia, vas a producir sufrimiento. Si tú interactúas con esas condiciones, sean malas o buenas, con una mente pasiva, con una mente tranquila, con una mente compasiva, con una mente sabia, vas a experimentar felicidad, aunque las condiciones estén de verdad muy difíciles y muy complicadas. Sí, muchas veces no es lo que pasa, sino cómo reaccionas o qué haces con eso que está pasando. ¿Cómo interactúas? ¿Cómo interactúas? ¿Con qué calidad de mente, palabra y cuerpo interactúas con esas condiciones? Incluyendo con tu propio cuerpo, con tus propios pensamientos, con tus propias emociones. ¿Cómo interactúas con ellas? ¿Cómo las operas? ¿Cómo las administras? ¿Cómo las agendas? Ok. Eso es muy importante. ¿Qué haces? ¿Qué haces con lo que hay? ¿Qué haces con lo que eres? Ajá, con lo que eres. Ok. ¿Qué haces con lo que te pasa? ¿Te enojas porque no te salen de tus deseos? ¿O porque la gente no te obedece? ¿O porque no te saliste con la tuya? ¿Estás enojado y furioso y deprimido y lleno de miedo y de ansiedad? ¿O estás todo alegre y haces un escándalo porque te salió el trabajo? ¿Ajo porque lo compraste la casa y te creas el hombre más feliz o la mujer más feliz del mundo porque encontraste nueva pareja? ¿Qué haces con lo que tienes? Para nosotros, lo que hay que hacer con lo que tenemos es lograr liberarnos de los engaños y las ilusiones que nos hacemos en esta vida para encontrar lo que verdaderamente, las causas que verdaderamente producen sufrimiento y atacarlas y encontrar las causas que verdaderamente producen felicidad y a esas cultivarlas. Claro. Y esa es la palabra. Ese es el Buda Dharma. Ok. 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 Y como dices, no es para todos. Y lo hemos dicho en este programa varias veces, cada uno tiene un camino. A cada quien le va a acomodar, a vibrar, un camino diferente. Afortunadamente opciones hay muchísimas. Y cada quien, yo pienso que debe sí darse la tarea de buscar cuál es el camino que es mío. O sea, me identifico. Incluyendo, mira, Claudia, dentro del mismo budismo, no es lo mismo una persona que le interese las emociones y la psicología que una persona que le interese la filosofía. La pregunta sería, ¿en qué etapas estás en tu vida y qué es lo que te interesa? En una etapa puede ser que te interese la filosofía. Pero quizá más adelante te va a interesar la psicología. Y quizá más adelante la religión. O quizá más adelante te va a interesar la religión. Y después a través de la religión vas a regresar a la psicología. Depende de tu etapa en que estés y lo que necesites. Entonces, el budismo es una propuesta de vida tan integral, tan amplia, que te puedes ir viendo y acomodándote. Obviamente, pues no se trata de andar picando aquí ni allá ni nada, sino profundizar una escuela y ya cuando te sientas a gusto, ir a otra, ¿no? O quedarte en una. No necesitas estar brincando tampoco, ¿no? Perfecto. Bueno, pues maestro Kalama Sadak, te agradezco primero que nada que hayas aceptado estar en la evolución 2021. Y segundo, lo que hiciste que fue maravilloso, que es explicar en poco tiempo y de forma muy sencilla qué onda con el budismo. Eso, bueno, es maravilloso. Yo sé que es un gran reto porque no son cosas que se puedan explicar tan simples. Aquí lo presentamos, que queda muy claro. Muy, 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 muy a grandes rasgos. Y te lo agradezco enormemente. Muchas gracias a ti, Claudia, por esta invitación. Te felicito por esta radio que podemos decir que impulsa, que desarrolla el espíritu, que desarrolla la necesidad de conciencia espiritual que tanto nos surge en esta vida. Y de nuevo, invitar a tu auditorio a que nos visita nuestra página, budismolibre.org. Somos una asociación civil de la línea laica del budismo, laico. No somos monásticos, somos laicos. Si no somos monjes, son laicos. Se pueden casar o tener hijos. No, no nos podemos. Estamos casados y tenemos hijos. Muy bien. ¿Cuántas hijas tienes? Sí, sí, gracias. Gracias al karma. Tengo dos muy bellos hijos. Muy bien. Sí, hay monjes y hay laicos. Tienes además una página de Facebook. Estás en Facebook como Budismo Libre. Sí, gracias. Para las personas que interese trabajar en Facebook, estamos también como Kadama Sadak, como página. Y tenemos nuestra página, que es la más conocida, que es Budismo Libre AC. Y tenemos nuestro canal YouTube. Los invito mucho a que visiten nuestro canal YouTube también de Budismo Libre. Porque ahí tenemos los cursos que hemos estado dando todo el año pasado y partes de este año completamente gratuitos. Están los cursos que damos los miércoles, están los cursos que damos los jueves. Los puedes tú ordenar por orden alfabético y se te van a estar ahí los cursos todos ordenaditos. Y conozcan también nuestra página en el área de videos. También están todos nuestros cursos ahí. Para que nos gusten, estamos en Facebook, en YouTube y nuestra página web de budismolibre.org. Y con mucho gusto nos podemos atender y conectarnos y comunicar. Gracias, Claudia. Bueno, pues, Kadama Sadak, maestro Kadama Sadak, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ti que nos escuchas. Ojalá que nos vuelvas a sintonizar la semana que entra. Con mucho gusto. Quiero enviar saludos a Andrés Gilberto Flores, a Susana Ibarra, a Salvador Cava. Y también a mi hermano Antonio. Un beso, hermano. Calampa, ya nos vamos. Calama, ya nos vamos. Gracias, Claudia. Gracias. Soy Claudia Azunzolo Rivera. Y además, ¿saben qué? Ya me voy a atrever. Ya me voy a atrever. Soy Isca. Y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices. Estoy estrenando el uso de mi nombre espiritual. Soy Isca. Soy Isca. Y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices. Muy bonito nombre, Isca. Gracias. Un abrazo para ti, que seas feliz y que te liberes también del sufrimiento, como todos los seres sintiendo. Gracias, gracias. Un abrazo. Gracias.